¡Hola! ¡Adiós! ¡A vos! ¡Cule! Detené el verón. ¡Correr todo! 10 9 8 7 6 Tenían las 2 o 3 de la tarde, había bastante claridad, fueron sol pleno. Y se veía como el rectángulo de la puerta, como muy iluminado. 5 4 Me acuerdo del pip de los oídos, como aturdidos. 3 Fue así, tac, 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 tres golpecitos, pum, y al tercer golpe explotó. Hizo puff. Ese día, recuerdo hasta el momento en que se me apaga la luz. El tiempo no mataste. La sensación térmica de un grado bajo cero. No. Se me ha dado a una buena vez al paseo. J Soy de un pueblo muy chiquito, se llama Comandante Luis Piedra Buena, en la provincia de Santa Cruz. Y bueno, un día salieron a andar en bicicleta con un grupo de amigos, de chicos, de la misma edad. Y es un pueblo donde funciona una unidad militar. Y bueno, encontraron unos explosivos y bueno, se juntaron a jugar. Estaba mi hermano queriendo desarmar la granada, la desarmó, llegó el detonador, le puso un clavo encima. Y este fue el último día que, al día siguiente fue que tuviste el accidente. Fue un antes y un después. Un quiebre en la vida de todos nosotros, mía y de todo el entorno. Este es un recuerdo que nos quedó de Patricio, el zapatito que lo guardamos de cuando era bebé. Producto del accidente, murió a los pocos minutos y bueno, David le tomó la cara y bueno, le lastimó los dos ojos. Hasta que fue el accidente, fueron felices los chicos realmente, chicos normales. Después del accidente, ahí comenzamos con otro David, digamos. Gracias. 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 David, adentro, adentro. Nosotros jugamos al fútbol con otra representación espaciotemporal. Todas las cosas que se ven, nosotros las imaginamos. Cuando hago un dibujo adentro de la cancha esquivando rivales, lo imagino. Cuando hablamos de táctica, lo imagino. La espalda, David. La espalda, David. La espalda, David. Ojo el 9 de Fe. Travesaño. Medio. Y yo particularmente visualizo jugadas, visualizo rivales, simplemente los pienso, los pienso y los imagino y eso hace que cuando llegues al momento no sea tan desconocido y todo tan nuevo, porque ya lo tenés vivenciado de alguna manera. Por el medio libre, por el medio libre, medio abierto, ahí se cerró, hay triángulo. Por la dentro, por la dentro. Cobertura David, cobertura David. No pierdas. Ya tenés pegada, eh. Ya tenés vivenciado. Un poco chicos, tiempo en medio. Más potencia. Vivo en una vorágine del día a día que no paro a pensar en lo que pasa. O en lo que pasó en realidad. Cada persona es un fueguito, es una lucecita. Lucecitas que titilan, lucecitas que hacen un crescendo y se apagan con un flash. Luces que son más fuertes y son más efímeras. Depende cómo viva la vida cada uno. Siento como que debe haber perdido su vida pensando en su hermano. Estoy seguro de eso. Porque lo sorprendió a él la explosión. Y David me reconforta ver que no es un discapacitado. A lo mejor los discapacitados somos nosotros. Los que tenemos todo y no nos damos cuenta. No te preocupes, no, no te preocupes. Vamos, eh. Pero pará que le amaco un poco a Juan y después te amaco. Tres a cada uno, ¿sabes qué es tu tres? ¡Tres! ¡Ahora mí! ¿Te amaco de nuevo? ¡No! ¡No!